El DTIP es el tratado de comercio y de inversión que se quiere firmar entre la Unión Europea y Estados Unidos y que afectaría las relaciones comerciales y económicas entre los dos países. Lo que pretende básicamente es facilitar los intercambios de bienes y de servicios, de importaciones y exportaciones entre las dos zonas económicas, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Es muy probable que, fruto de ese acuerdo, haya un deterioro en las condiciones laborales, por ejemplo, en la Unión Europea, porque Estados Unidos tiene unas condiciones laborales peores en el mercado de trabajo que la Unión Europea en términos de protección de derechos, normativa, salarios incluso, etc. En segundo lugar, desde el punto de vista de la normativa ambiental, es muy probable que, como consecuencia de eso, estaremos, vayamos a dejar, a permitir la entrada de productos con normativa sanitaria, por ejemplo, organismos modificados genéticamente, o productos agrícolas cultivados con técnicas pesticidas, herbicidas, etc., que en dosis que no están permitidas en la Unión Europea y, por lo tanto, la calidad de los alimentos también sufrirían. Es decir, que estamos sometidos a una serie de amenazas y de peligros que van en deterioro del bienestar de la población europea si se firma el tratado en las condiciones en las que, a priori, parece que se está anunciando. La mayoría de las cosas que se defienden en este tratado creo que atentan contra el conjunto de la clase trabajadora, contra el conjunto de la población, va en contra de los intereses más elementales y de la democracia, entendida incluso en su sentido más restringido. Y, por tanto, me parece incomprensible, y por eso creo que lo deberían explicar ellos, que la socialdemocracia a nivel europeo de su apoyo a este tratado. Desde el momento en que las empresas puedan ver peligrar su cuenta de resultados por decisiones que han tomado gobiernos municipales, regionales, la llevada a México, con lo que generó paro en Estados Unidos, entonces en Europa creemos que ese problema... Sería muy deseable que desde los ayuntamientos se presentaran mociones en contra de la aprobación del tratado en estos términos, en contra de la oposidad con la que se está negociando, y en favor de la transparencia y de la calidad democrática más elemental. Gracias por ver el video.